Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos a estos en directo con Karen. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial y es que hemos decidido dedicarle esta hora el programa a una de las figuras y personalidades más queridas de la televisión panameña. Todos hemos tenido oportunidad de reír, de gozar, de disfrutar, en mi caso personal a veces hasta de pelear con él, pero hay que reconocer que es uno de los profesionales más talentosos y más queridos de nuestro país. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro querido Óscar Díaz. Gracias. Querido, bienvenido. Siéntate. El día de hoy vamos a conocer mucho más de Óscar Díaz. Vamos a tener la oportunidad de conocer al hombre, al ser humano, al profesional, a ese talentoso panameño que definitivamente nos ha dejado súper bien representados a nivel internacional. Vamos a empezar a pelear conmigo, si no estás guantú todavía. Cállate, cállate, vamos a dejarla tranquila. Que está por allá, está allá en los camerinos, vamos a dejar a la mujer tranquila ya. Vamos a dejar a la mujer tranquila. Oye, Óscar, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos esta hora de programa. Bueno, yo de verdad tengo que agradecerte a ti y a la producción que me den la oportunidad de llegarle a los televidentes ya de otra manera, ¿no? Porque tan acostumbrado a verme creando personajes, pero nunca quiero que sepan que es la primera vez que estoy así en un programa de televisión. Es la primera vez y la verdad que te agradezco porque esta es una exclusiva, primera vez que Óscar Díaz da la cara como Óscar Díaz y vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que ha sido toda tu trayectoria profesional, tus inicios, porque creo que muchos en casa no saben cómo empezaste todo el desarrollo que has tenido por más de 20 años en la televisión panameña. A ver, ¿cómo arranca Óscar Díaz? ¿Cómo empieza? ¿En qué programa? Yo sé. Tú sabes. Yo sé. Y hace muchísimos años. Y yo estaba bien chiquitita, pero yo... Estábamos bien chiquitita. Estábamos bien chiquitita. Pero yo me acuerdo. No vayan a sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero yo comienzo en el 85 cuando Orlando Echavarría está produciendo un programa que se llama Picard Díaz. En ese programa, Orlando Echavarría en un programa que hacía César de León. En el Canal 4. Panamá en vivo. Él hace una convocatoria que querían libretistas. Yo estaba en la escuela, era menor de edad y era totalmente introvertido porque yo como Óscar Díaz a veces soy un poco introvertido. Entonces voy a Ganex donde estaban haciendo las audiciones y dejo mi libreto ahí porque estaban pidiendo era libretista. Y Orlando dice que me va a llamar en el término de siete días, pasó un mes. Y nada. Y nada. Hasta que por fin Orlando Echavarría me llama y me da la oportunidad de ser libretista para Picard Díaz. ¿A la edad de? De 16 años. 16 años. Menor de edad todavía. Mi mamá cobraba el cheque por mí. Claro. No, de verdad. No, de verdad. Ella cobraba el cheque, lo cambiaba ella. Y después de allí me dieron la oportunidad. ¿Te daba el quito del cheque? Sí. No era mucho, eran 75 palos. Pero era bien para esa época y para 16 años era todo un salario. Sí, después a los 18 que comencé a ganar bien. Ese fue como tu primer pinino, ¿no? En eso ahí decides que tu vocación y sientes que tu vocación es esta. De entrar en el mundo de la comedia, entrar en el mundo de escribir guiones, escribir libretos. Y estudias, decides estudiar esto como carrera. O sea, yo primeramente salgo de la escuela y permanezco en picardías un tiempo. El programa se cierra porque eran demasiado personas. Viene la invasión, viene todo esto. Pero ahí solamente trabajas como libretista. Como libretista, pero no me había graduado. Como figura todavía no. No, no me había graduado. Estoy como libretista. Luego de eso viene la invasión, todo aquello, el saqueo, la carga de refrigerador y eso. Y entonces, después de eso, viene entonces la oportunidad que se me da para hacer súper sábado sabroso. Ahí estaba Juan Carlos Cervantes, que en paz y cáncer estaba Aurea Horta y estaba yo. Luego que el programa termina, el periodo de... ¿Ah, y también como libretista? Como libretista ya se me da la oportunidad de producir. Ah, ok. O sea, con 17, 18 años para 18, se me da la oportunidad de producir. Entonces, yo comienzo como productor a los 17 años, ¿no? Entonces, ya allí comienzo como actor y productor, ¿ok? Entonces, porque yo no soy actor. O sea, yo no era actor hasta que Orlando me da la oportunidad de interpretar un personaje. Luego de eso, voy y estudio mi carrera, ¿no? O sea, estudio mi carrera y después de ahí, entonces, arranco a producir televisión. O sea, produzco, ya no actúo, sino que comienzo a producir... Pero estudia, ¿estudia y de qué te gradúas? Soy licenciado en Ciencias Artes Escénicas y Cinematográficas. O sea, soy licenciado en medios, cine y televisión. Pero más escribir libretos, dirigir, producir cine, producir televisión, escribir libretos, documentales y ese tipo de cosas. Más que actor, nunca fui... ¿Y en qué momento sale entonces esa necesidad de exteriorizar, esa capacidad que tienes de... No de imitar, porque tú eres mucho más que un imitador. Eres un personificador, ¿no? Parodiador. Parodiador, exacto. Porque la imitación es cuando tú tienes características muy parecidas al personaje que estás caracterizando. Es Julio Zavala, él imita... Exacto, porque físicamente se parece a Julio Zavala. Yo parodio. Parodio es que yo tomo recursos que tienen ciertos personajes, trato de copiar ciertas cosas. Lo exageras. Lo exagero un poco y entonces creo los personajes, porque obviamente no tengo físicamente... No me parezco a ninguno de ellos. Entonces, para mí es mucho más difícil, porque lo que yo trato de hacer con la comedia es que la gente no se ría de mí, sino que se rían conmigo. Y con el personaje que estás interpretando. Y con el personaje que estás interpretando. ¿En qué momento dices, bueno, la verdad es que yo soy bueno en esto, me gusta y me sale bien. ¿Cuál fue el primer personaje que te salió así naturalmente? Bueno, en Picardías, haciendo personajes femeninos, ¿por qué hago tantos personajes femeninos? Porque tengo una voz muy aguda y para mí es fácil trabajar eso, los agudos y gritar y trabajar el diafragma, que son cosas que se van aprendiendo en el camino. El primer personaje que hago femenino es Catalina Krill de la novela Cuna del Lobo. Cuna del Lobo, sí. Ahí lo hago en Picardías. Ahí comienzo y me como un ratón y digo que mucha gente se debe acordar de eso. Tratando de parodiar a Paulina Krill. La maldad de Catalina. O sea, a Catalina Krill, ¿no? Entonces trato, trato y trato y trato, buscarle voz, buscarle voz. Pero entonces había un programa que era el show de Charitín. Y Charitín tiene una personalidad que yo no te puedo explicar porque tuve la oportunidad de conocerla. Pero Charitín tiene tal personalidad que yo decía, para mí es fácil a nivel de voz imitarla o parodiarla. Y Charitín fue entonces una de las principales figuras reales, ya no un personaje de novela, sino una personalidad, un artista que tú imitas. Eso, es que ahí sí traté de imitarla lo más posible. Ya traté de copiarla, aunque era muy... ¿Y será que vamos a tener Charitín con nosotros más adelante? Yo ella la traje, yo la traje. ¿La trajiste, sí? En el 2007 fui a Cristina, invitado por un programa que se llamaba Los imitadores de las estrellas de Univisión. Se me invita al show de Cristina como Charitín. Entonces ahí Charitín, que creo que hay un material, ahí a la Charitín pesaba 480 libras. Vamos a estar viendo también esas imágenes. Y te la voy a traer la de ahora, porque desde el 2007 no sale televisión. Ha cambiado mucho esta Charitín. Ahora, por supuesto que a lo largo de este programa tendremos oportunidad de conocer y de recordar y de disfrutar mucho de los personajes que Oscar Díaz ha realizado a lo largo de su carrera. Pero hay uno en particular, porque tú imitas y también has creado personajes. Claro. Hay uno que se llama La Cubanísima, que también lo personal me encanta. Ese sí es creación mía. Esa es creación total tuya, el concepto y todo. Y Cubanísima está aquí. También está Cubanísima. ¿Sí? Vamos a ver qué tiene que decirnos la Cubanísima en este momento, porque Cubanísima está aquí, está allá afuera, está por los camerinos. Así que adelante, Cubanísima, cuéntanos. Oye, hija, disculpa que no te he escuchado bien. ¿Qué fue lo que dijiste? Oye, que estoy aquí como enredada en la lectura del regalo, mi hermana, porque ya no se lee el tarot, ya no se lee, ahora se lee el regalo, vieja. Oye, que te vea un futuro así como floripondiado, mi hermana. Que tienes que tener mucho cuidado con las víboras de las víboras de la mar que están en este canal, que tú sabes que te pueden serruchar el piso, mi hermana. Y salir de aquí como bebita guava. Oye, mientras yo sigo aquí leyéndote el regalo y anotándote todas las cosas que tú necesitas. Oye, vas a necesitar un baño de queso parmesano, eso después yo te digo el baño que tienes que hacer. Pero bueno, el asunto es que nos vamos allá al estudio contigo con más de Oscar Díaz. Oye, que es un tremendo tipazo. ¡Aceres, vámonos para allá! ¡Fumla! Mira lo que me sale aquí a la cara, ¡impor tu madre! Esta es la cubanísima, uno de los personajes creados por Oscar Díaz. Pero hoy tú estás muy serio. Yo te conozco a Oscar Díaz, te conozco a Guantú, te conozco a Charitín, te conozco de Laura, te conozco de todos los personajes. Y este Oscar Díaz está como muy serio. Yo tengo mi... ¿Qué le está pasando? Yo mentalmente tengo mis tiempos, ¿no? Y hay que... Mira, vine como tú querías que yo viniera, como yo soy. Yo siempre ando en chancleta. Yo ando siempre en chancleta por el calor y el coño. Y hoy me hice pedicure, mira. El día que lo vemos en zapato, entonces nos preocupamos. Sí, tú puedes... Porque alguien se murió y va para un entierro. Eso los mayas lo escribieron. El día que me vean en zapato, hasta ahí llegó el mundo. No, de verdad, de verdad. A mí me gusta siempre andar... Siempre ando en chancleta. Con los pies oreados. No, ¿qué más quieres saber? Dime, pregunta. Estás como muy serio hoy. Estoy preocupada. Tengo que dar esa parte de seriedad, porque tampoco tú eres la payasa y la cosa, ¿no? Yo vivo de la payasa, pero hoy es seriedad. Él vive de la payasa, pero tampoco es un payaso. No, no, no. Ahora, todos estos personajes que Oscar Díaz tuvo oportunidad de crear en sus inicios tenían unas dimensiones mucho más grandes. Muchísimas. ¿Verdad? Eran unas dimensiones así como de cuántas libras. 480 me quedé. 480 libras de talento. Así arrancó Oscar Díaz su carrera. Pero hace un par de años decide cambiar, decide darle un giro a su vida y eso lo vamos a descubrir cuando regresemos el primer cambio comercial, porque vamos a conocer entonces todo este proceso que pasó Oscar Díaz para hacer entonces el esbelto Oscar del día de hoy. ¿De verdad? Ya volvemos. El día de hoy estamos conociendo un poco más acerca de la vida de Oscar Díaz y sus mil caras. Que se amará por siempre desesperadamente Bella ¡Ahí se queda lo que es esto! ¡Ahí se queda lo que es esto! ¡Suscríbete al canal!